Ya son 19 guacamayos verdes mayores de Guayaquil... ...los que gracias al Oroparque Fundación... ...han sido reinsertados en la naturaleza. Nuestra colaboración con la Fundación Jocotoco en Ecuador... ...ha permitido que seis ejemplares más... ...hayan sido liberados con éxito en la Reserva de las Balsas... ...donde está ubicado un aviario especialmente preparado para este proceso. Las aves son nacidas en las instalaciones de la Fundación Jambelí... ...que mantiene ejemplares confiscados y rescatados del tráfico ilegal... ...siendo estos mismos los que han producido descendencia... ...que se está liberando en sus lugares de origen. Esta es la tercera reintroducción dentro del proyecto... ...y varios de los ejemplares tienen collares de satélite... ...para que se puedan rastrear sus movimientos. Uno de los guacamayos reintroducidos anteriormente... ...ha podido reproducirse ya en la naturaleza... ...y han sido dos pichones... ...los que han salido del nido durante la pasada temporada de cría. Algo que hace destacar a este proyecto como un rotundo éxito... ...puesto que podemos confirmar que aves de estas características... ...nacidas en medios controlados... ...pueden cerrar su ciclo vital en sus hábitats naturales. La unión de los equipos de expertos que trabajan en los zoológicos... ...biólogos, cuidadores y veterinarios especializados en zoología... ...junto a sus homólogos que actúan en campo... ...es la única manera efectiva... ...de proteger la biodiversidad de los ecosistemas con eficacia. No lo dudes, únase a nosotros en la conservación real de la naturaleza... ...lo que hacemos aquí, en Loro Parque Fundación.